www.cdc.com.ar Con caballo le echaste la cámara, idiotamente. Hay una cámara ahí. Hola, aquí fue el teléfono. Si, ya le faltó la cámara. No, más en la marca. La marca, perro. Lleva la marca. Ahí, ahí. Es que no puede salir la marca, perro. Vas a gustar. ¿No la crees? Coméntele más rápido. No, no la crees. Aquí. ¿Vale? ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? ¿No lo haré? 65, 75, 85.